Cuando mi compadre Dilleton se enamora de una mujer prohibida Eso es el problema, damas y caballeros o un maniático se enamora de una mujer prohibida Señoras y señores, nada más y nada menos, eso es lo más peligroso que existe Que existe en la vida, enamorarse por nada más y menos de la vieja de un amigo Nada más y menos, pues no hay que decir nombres porque ahí sabemos que la banda Sabemos que dicen que de esta agua no beberé, pero el fin de año sucede Vámonos sabrosito, se llama y se titula ese número sabroso Se llama Que Te Vaya, Que Te Vaya Bien Esto es lo nuevo exclusivo de Reco Star Records De nada más y menos la sombra negra Recoz Y también nada más y menos de sonido, nada más y menos Discomóvil Azteca Escucha como llora la guitarra, como llora la guitarra para los locotes de la 18 Para la Unión Grifa, la gran familiota mexicana Para los Giles Para los Crazy Homies ese El saludo va para el gigante rey del sabor Dice Vámonos sabrosito Se llama Que Te Vaya Bien Si lo sabe Dios Que lo sepa todo el mundo Ay Jordan, eres mi mundo De su mami dulce Meli Aunque este, aunque este muy Échale madroso perro Ya no llogaré ¿Qué qué? Tú eres feliz si estás con él Ajá Era mi amigo Vámonos sabrosito No lo es Vámonos con procesador Me gusta la coca Me gusta Cómo toca sonido Tú es mi padrino Un saludo para las marinas y marinas de la cumbia Papachanga, puñequita Sonido wizard Sonichina, nenita Fantástico Que vaya bien Silvita Que vaya bien Sonidero y sueña Y los que me faltaron No te extrañaré Dice Quédate con él Que, que Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Que te vaya bien Y que te machuque el tren Ya no lloraré Dice Que yo te extrañaré Ya llegamos, ya nos reportamos Quédate con él Todos tus ejados, los locos, locos Todos los locos de la 18 San Pedrito, Juanjita la Bella La Dinastía Pavia Ese Juancho Puros borrachatos, adictos Sonido twist Estrellas de la cumbia Sensación latina Dice Ay, güey, güey Y llegó Su majestad Lo nuevo El saludo va Para el villano El rey del sabor Hoy presente Y Pedro Mendes Dice Sonido twist El rey con el trono La reina con la corona Sonido twist Con la voz más perrona Tepa y el muerte Tepa y el muerto y el cuca Tepa y el muerto y el cuca Tepa y el muerto y el cuca Tepa y el chavacano Pepsi Que machuque el tren Salud Para el sonido Mi ser latino Para Manuel Callate Cortés Aza Brooklyn Dice Oye, que sabor Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Que papi se con él Que vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que estás viciosa Yo no lloraré Aunque yo te extrañé Oye, que sabor Recone Ritmo Repica los amores Repica los amores Para el dígito Échale todo Sabrosito todo Muy sabroso Muy sabroso Eso es lo nuevo Que te vaya bien Y que te machuque el tren Ay, güey, güey Al lado Aza para maniáticos Mondona Chito Bonito Ese Chetos Miguel Ángel Sonido Todos los maniáticos En Nueva York Para la sombra negra En Uyelsi Debo resignarme A que no esté Aunque esté muy triste Ya no lloraré Que, que Tú eres feliz Si estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Dice Que bonita la guitarra Toda la familia González Lugos Toda la gente De Norezo y New Bros. De parte de la princes De parte de la princes Vengan a la princes Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Como tú no hay ninguno Como tú no hay dos Contigo sonido Otra vez escuchamos Y cada rato Y nadie se te pone el brinco De regreso una vez más Te llevamos en la mente Todos los padrinos y madrinas De la cumbia Que le llevas mi Ya no lloraré Se llama Que te vaya bien La sombra negra Quédate con Disco móvil La seca Sonido tuyo Muy sabroso Muy sabroso Muy